Viernes otra vez, coco loco y te veo reflejada en la televisión Y porque duermes en Madrid y despiertas en Tokio Mientras el clima no puede ser mejor Y porque brilles al caminar Mientras amarras tu pelo y piensas en cantar Oh, 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 peligroso That's why I don't want to be alone I want to be with you, you make me feel so cute Y no sé qué pensabas cuando olvidaste el bruciador En mi almohada solo queda tu olor a flor Y aunque me fines al caminar No pierdes el tiempo y pierdes otro corazón Yo quiero irte a casar Oh, oh, oh Hey, 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 hey Por eso oh, oh, oh Deliroso Oh, 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 peligroso And I'm going straight to heaven with you Cause I love you Y no me muerdas que no quiero despertar Por lo menos una hora más quiero oírte hablar Como mojas tu bikini y prefieres nadar Y floreces en el mar Cause I'm in heaven's state of mind, yeah Oh, 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 peligroso Oh, 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 peligroso Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!